¿Cuántas veces has tomado decisiones de las cuales te arrepientes? ¿Cuántas veces has actuado impulsivamente sin pensar, mínimamente, en lo que podría pasar? ¿Estás buscando un plan de acción para reducir conflictos mentales y conductas negativas? Si es así, sigue escuchando. El psicólogo español Fabián Goleman, formuló un tipo particular de inteligencia vinculado al uso correcto de las emociones. Según Goleman, desarrollar este tipo de inteligencia puede ser un factor determinante para lograr los éxitos personales y profesionales. La inteligencia emocional se refiere al desarrollo de la psicología que en los años 90 define la capacidad de usar las emociones de manera, astuta, para identificarlas, entenderlas, manejarlas y poder afrontar la vida mejor. Ser emocionalmente inteligente, significa conocer y manejar nuestros recursos internos y al mismo tiempo intuir, comprender y responder correctamente a las emociones de los demás. Gracias a esta capacidad, somos capaces de comunicarnos, motivarnos, reaccionar de forma adecuada ante la frustración y combinar las aspiraciones personales con las posibilidades reales de realizar nuestros sueños. Entre las reglas de este audiolibro podrás descubrir ¿Qué es la inteligencia emocional y a qué sirve? Los beneficios de un alto EQ. Los 10 secretos para aumentar la inteligencia emocional, te sorprenderá. La importancia del control emocional. Cómo aprender a confiar en ti y en tu intuición. ¿Qué son las afirmaciones positivas y cómo utilizarlas mejor, evitando errores irreparables? Técnicas para manejar la ira. El único obstáculo que te impide alcanzar tus objetivos y cómo superarlo. El secreto aún poco conocido para controlar las emociones en cualquier situación. Y mucho, mucho más. Como probablemente ya habrás adivinado, los factores que influencian nuestras acciones en los momentos particulares son las emociones. Los seres humanos estamos completamente sometidos por las emociones y en ese sentido no podemos hacer prácticamente nada. ¿O quizá sí? La ira, el odio, rencor, tristeza, frustración, entre otras emociones pueden llevarte por caminos autodestructivos. De igual forma, emociones llamadas positivas como la alegría, euforia y satisfacción podrían ser tus enemigas si no sabes cómo controlarlas. Aunque nunca hayas encontrado libros útiles de psicología, éste te hará cambiar de opinión. Es práctico, fácil de poner en acción y muy realista. No es una lista copiada y pegada de eslóganes motivacionales aleatorios, es un método integral para impulsar la inteligencia emocional. ¿Estás listo para ver la mejor versión tuya? La oportunidad es hoy. Compra este audiolibro y disfruta construyendo un carácter de líder, teniendo en puño las emociones e impactando en tu vida y la de otros. Desplázate hacia arriba y compra ahora con un clic. Obtén tu copia ya.